El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. El don de la santidad. Los hombres no nacen santos, ni con privilegios o dones especiales. Luchan contra el mundo, el demonio y la carne. Y a medida que van venciendo, el Espíritu de Jesús brilla en ellos cada vez con más claridad. Algunas veces confundimos la misión particular de cada uno con su santidad. Si la compasión debiera irradiarse a través de alguien, entonces ese alguien debería recibir el poder de curar, para manifestar el poder de Dios. Pero el carisma no es parte de la santidad. Es simplemente el punto de partida. Un don que debe ser transmitido a otros. Es el don de Dios para ser santo de modo que se beneficie todo el pueblo de Dios. Es posible poseer el carisma y no ser santo. Un ejemplo claro de esto lo podemos ver en Judas. Pasó tres años con Jesús y tenía el poder para sanar, podía predicar, enviar a otros a hacerlo, pero no creía en su vida de santidad. Sus debilidades se agravaron porque vio el poder dado por Jesús como un regalo que era una carga pesada y le brindaba pocos beneficios personales. No podemos escondernos usando la cómoda excusa que nos declara como no escogidos o que no tenemos cualidades especiales. Si somos cristianos, hemos sido elegidos. Si hemos sido elegidos, entonces esas cualidades deben desplegarse en el grado de santidad al que Dios nos llama. Deben desplegarse a medida que crecemos en él. Una pequeña bellota no tiene idea de lo imponente roble que llegará a ser, pero a pesar de eso, toda la estructura necesaria para producir un árbol gigante está contenida en esa pequeña semilla. El tiempo, la lluvia, el sol, las tormentas harán brotar la belleza escondida. El tronco fuerte quedará sombra y alegrará el corazón del hombre. Jesús nos ha comparado con una semilla sembrada en la tierra de su gracia. Ha descrito cómo algunos de nosotros respondemos a él con nuestros esfuerzos por crecer y a pesar de los obstáculos que nos impiden. Antes de ver cómo podemos ser santos, sería bueno mencionar las razones que da Jesús por las cuales no llegamos a serlo. Necesitamos entender claramente cuáles son las excusas, qué ponemos y nuestras propias objeciones. ¿Qué ven acompañan? ¡Gracias!